Vale, pues vamos a continuar con el Episodio de Frambo. Ahí ya vamos. Oh cielo, se ha estado cerca. Si no os acordáis... Voy a bajarle un poco de volumen a esto porque yo sí que lo escucho. Si no os acordáis, nos quedamos justo al salir del psiquiátrico. Estuvimos en un laberinto. Y nos metimos en esta alcantarilla. Espero que los guardas no encuentren la alcantarilla. Pero chiquilla, sal, ¿no? Oh, ¿qué es ese sitio? Espero encontrar al señor medianoche pronto. Oh, un piano, suena antiguo. Oh, ese instrumento es bonito. Muchas cosas. Tiene que estar bien tener un sitio tan acogedor. ¿Qué es esto? Parece una puerta. Una puerta, vale. Pone Jantz y no tengo ni idea de por qué. Oh, un caballito. No, el caballito, el caballito. ¿Qué caballito es bonito? Al rey le encantaría este, ya veis. Un zapato. Esto me da miedo mirarlo. ¿Y en medianoche estás ahí dentro? Tenemos que pasar. Un árbol. Hola, árbol. ¿Qué es esto? Ay, ¿qué era eso? ¿Puedo tocar nada más? What the fuck? Wow, ese insecto es realmente grande. ¿Y este? Oh, wow. Eres una hormiga realmente grande. ¿Quién anda ahí? ¿Es real? Ah, siempre preguntas lo mismo. Siempre. ¿Qué quiere decir? Claro que soy real. ¿De dónde has salido tú? Me escapé. Escapé al psiquiátrico, pero por favor no se lo cuenta nadie. No se lo contaré a nadie, tranquila. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Ahora mi gato. Mi gato está por aquí. Un gato, dice. Un gato negro. Con grandes ojos amarillos. El señor medianoche. Lo siento, niña. No lo ha visto. Suele pasar que el gato es comido. ¿Qué? Mi gatete no. No. ¿Te la has comido? Hijo de puta de mi gato. ¿Cerdo? Eso es un escaracerdo. Mi gato. Mi gato. F en el chat por el gatete. F por señor medianoche. Ay. ¿No se da cuenta? El señor medianoche es lo único que tengo. ¿Está bromeando? ¿Tú? Oh, pequeña. No llores. Puedo contarte algo si quieres. Pero que a mí no me importa que me cante. Yo quiero a mi gato. ¿Y ahora qué hago? Usted no sabe cómo se siente el estar tan sola. Soy el último que queda con... Espero que te ayude, ¿vale? ¿Cómo puedes ayudar? La digestión no es tan rápida. ¡Ah! Quizás siga vivo dentro del escaracerdo. Le hacemos vomitar. Mata al escaracerdo. Es el único amigo que me queda. Pero necesito la carne. ¿Qué? Vale, yo lo hago. Sí, sí, sí. Vale, vale. Creo que con un crayón no lo puedo matar. F por señor medianoche. Sí, sí, sí. Me ha comido mi gato, le joder. Me reviento. Ven aquí. Upsi. Lo vamos a apuñalar un poco, ¿vale? Uy. Lechito. Lechuza. Es una lechuza. Vamos a coger esto. Sí, sí, sí. Y le vamos a hacer raca raca ruku. Si hacemos raca raca ruku ruku al bicho, ¿mato al gato también? Pregunta seria. Hola, Yuri. Bienvenida. Espero no matar al gato, por favor. ¿Mataréis a otro serido por tu gato, Elia? Si se ha comido a mi gato sin ninguna piedad, sí. Mi pobre gato. Vamos a... Vale, pues no. No, no me ha dejado. ¿Qué se me ha ido? ¿No se está quieto? ¿Qué se ha dormido? Tengo que gritarle y empujarle. Si yo lo que quería hacer era meterle un hachazo. Ay, ¿qué? No está. Ah, no, sí, está aquí. Estoy ciega. A ver. O usar. Paga. No me he dejado reventarlo con el hacha, ¿eh? No me he dejado reventarlo con el hacha. ¿Ahora qué hacemos? ¿Que se ha comido a mi gato? A ver, ¿qué más tenemos? Es que ya me veo lo que me estáis poniendo en los comentarios. Vale, pues gente, toca lo que toca, ¿no? Ha llegado el momento. De el puto gore. Vale. Ay, la cara que pone Fran. ¿What? ¿Una llave? La curiosidad de esa maldita de maldecín. Ay, qué miedo. Qué mal rollo. ¿Qué sois? Es muy curioso. ¿Qué? Es la pregunta. Ah. Pero ¿por qué es más aprovechada? Quiero la llave. ¿Me la das, porfa? Oh, pero esa llave no es nuestra. Seguro que tampoco tuya. ¿Puedo tener una llave extra? ¿No? Es un asunto nuestro. No tenemos ningún afecto. Soy Fran. Claro. Encantada de conoceros. Interesante. Dinos más. Tuve un gato. Bueno, tengo un gato. No. Sí. Sí, de verdad. Mira, Persona Fran. Vinimos del sur volando como siempre. Y uno de nosotros sintió curiosidad por esa llave. Y todos quedamos atrapados. Y debido a nuestro largo pelo no podemos soltarnos. ¿Os ayuda? Normalmente nos enredamos en árboles, pero tenemos algo para arreglarlo. Un peine precioso para peinar nuestro pelo cada vez que quedamos atrapados. Vale, me lo dais. Os lo peino. Hay un problema. Un ladrón robó el peine. Estamos atrapados para siempre. Si encuentras al ladrón y al peine, tendrás tu llave. ¿Rato? ¿Cómo se parece? O sea, ¿qué aspecto tiene? Una rata. Una sucia rata narcisista. Llevó el peine para ser hermosa. No pudimos hacer mucho, así que salió corriendo con el peine. Por favor, encuéntralo y libéranos de la curiosidad. Vale, hable lo que pueda. Estamos aquí esperando. Ojo, quiero la llave. Eh, eh, eh. Dale, basta. Kelly, mi internet es lento, así que no sé lo que estás diciendo. No pasa nada. Kelly, jugando a juegos de terror. Estoy soñando. Ya jugamos ayer. A... Bueno, ayer no. El otro día a la primera parte. Si no tienes clase, ¿qué pasa? Justo hoy, ¿no? En plan... Hoy he acabado antes, entonces. Por eso estamos jugando a flambor. Ay, no. Aquí está el bicho raro, chum. Ah, pues no hay nada. Ay. Ay, la puta sombra. Esa me mata, de verdad. Aquí no hay nada. Que se pueda tocar. Ay, 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 ay. Uy. ¿Y esto? Esto no estaba antes, eh. Haz una entrada. Pero, ¿cómo? Con la puerta. Yo tenía una puerta. Aquí. Ay, esperad un momento. Bueno, voy a seguir con mi clase. ¿Cuándo acabas, Iván? Por sato, te odio. No, qué mal. Yo que pensaba que empezando antes podría haber más gente y tal. Debería hacerlo en una puerta completa antes de ir. Podría intentar abrirlo y ver lo que hay dentro. Ah, vale. O sea, lo abro con esto. No puedo romper el hacha. Ah, vale. Yo pensaba que no podía. ¿Qué es esto? Ah, una pluma. Vale, vale. Y ahora hacemos esto. ¿Cómo que no es una puerta completa? No entiendo nada. ¿No es una puerta? Es una puerta. ¿Y por qué no podemos hacer la puerta al pozo, no? Pone eso. Haz una entrada. ¿Puedo dibujar algo en plan? ¿Puedo dibujar aquí el pomo o algo así? No sé. A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Podemos hablar con este señor? Necesitamos más cosas para hacer la puerta, ¿eh? No, este es el árbol en el que están enredados los estos. No sé, pero necesitamos algo más para la puerta. No hay nada más. Este hay mi gato, de verdad, lo quiero ver. ¿Eso es un banco? ¿Qué más madera? No la podemos utilizar para nada. Hola, ¿qué me perdí? Pues hemos salido de la alcantarilla y resulta que un escarabajo gigante se ha comido al señor medianoche. Pero como la digestión es muy lenta, si la rajamos, podemos sacarlo. ¿Qué pasa? Que se me va. Se va y no me deja. ¿No me deja? No sé qué es. Pero mi duda es, ¿la llave la podemos coger sin haber desatado a la peñita esta? Porque no lo sé. Ahora va a pasar la sombra esta que me da miedo, ¿verdad? Ah, no, no puedo. Sin el peine, no. Bien. Sí, pero no sé cómo... En plan, me hace falta más cosas porque tengo que entrar al pozo. Y tengo... ¿Puedo hacer algo más con el hacha? Ya he roto lo de arriba. ¿Necesitará pomo o algo? Ya, pero no sé qué utilizar como pomo. Digo, yo que sé. A lo mejor necesito la... Ah, no, ese. Estas hojas son muy raras. Ya, ya. Digo, yo que sé. A lo mejor necesitamos la llave para abrir la puerta o algo así, pero... No entiendo. Ay, qué puto miedo. El sonido me da mucho mal rollete. No entro nada que podamos utilizar como pomo. ¿Me puedo meter simplemente? Voy a cargar el celular. Vale. Vamos a pensar. ¿Qué hacemos? Vale, hay que hacer una entrada. Pero, ¿cómo? Debería hacerlo en una puerta completa antes de intentar eso. ¿Cómo que en una puerta completa? No lo entiendo. Antes de que esté el pozo. En plan, el pozo está aquí. Pero no lo vemos. Así no, ¿verdad? No. ¿Y si lo ponemos en algún árbol y luego...? Voy a ver con qué... ¿Se llama Antonio, la hormiga esa? No. ¿Con qué cosas se puede hacer clic? ¿Y si corto el árbol? Se desenredan, ¿no? ¿Alguien me explica con qué salir hasta ahora, Eli? Como mi internet es lento, no sé. Carga la directa. No te entiendo, Juliet. Lo siento. No sé qué estás diciendo. No funcionará, eh. Pero se lo estoy intentando. ¿Esto nos puede servir como pomo? Es que no veo de qué forma podría servir. ¿Qué podemos hacer con la pluma? Es una prueba de que internet no me está funcionando bien. Acabas de encontrar una pluma. Pruébala por ahí. Pero es que no veo como la... ¿Para hacerle cosquillas y lo rajo? Yo solo quiero matar a este bicho asqueroso y que me da mi gato. Por favor. Solo quiero a mi gato. Ah, para despertar al otro lo puedo usar, ¿verdad? Sí. Creo que lo puedo usar para esto. Así lo despierto, que está más suave que su abadín. El peligro es enorme, enorme. ¿Qué dice? Despiértate, hostia. Creo que al escaracerto no le gusta la idea de ser asesinado. Ya veo, pero eso no es completamente normal, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tienes que darle los arándanos especiales. Arándanos azules. No hay arándanos, bro. No debería contarte esto, pero tengo los contactos adecuados. Viven dentro de mi casa. Y tienen arándanos azules. Mi casa está en esta dirección. Eso antes no estaba. Ten cuidado. Oh, gracias, señor. Esto antes no estaba. Esto antes no estaba. What the fuck is... ¿Tetas? No, setitas. No íbamos saliendo. Claro. Sí, solo una. ¿Te acabas? Ah, vale, no. Esto ya lo había leído. Mierda, escada. No pasa nada. Yo te ayudo. Da igual. ¿Qué es esto? Oh, ya tenemos un pomo. Vale. Eh... Ah, vale. Que no le daba... ¿Cómo que no? Vale, vamos a entrar. Qué miedo me da esto, de verdad. ¿Esto es cola o algo así? Sí. Vale. Combinar. Vamos a combinar esto con el pomo. Y ahora... Combinamos esto con la puerta. Vale. Poco a poco, chat. Poco a poco, que me cuesta. Vale. ¿Qué hay aquí? Hay agua en la pila. ¿Esto es carne? Vale. Vale, vale. Esto tiene que servir para algo. Vale, vale. ¿Esto qué es? Vamos a venir acá. Esto es muy rara. Vale. Vale, los arándanos. Oye. Te reviento. Te reviento. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Y este tampoco me dejan cogerlo? Si le tiro al niño a la mierda, tampoco lo puedo coger. No. No, no, no. No me dejan cogerlo. Y sí. Joder. A ver. Vaya piña más rara, ¿no? Sí, sí, la verdad. Sí, lo he pillado. Lo he pillado, Mendy. Lo he pillado. Bienvenido. Madre mía. ¿Y si le ponemos aquí la carne en plan de cebo o algo? ¿No? No, no le podemos poner aquí la carne en plan, eh. Echamos el chuletón a la cabeza al bebé piña. A ver. Es que tengo que coger esto. Pero no puedo. No me dejan. Quiero meter un cat al pavo este, eh. ¿Qué más cosas puedo tocar? Tengo que ver qué hacer con esto. ¿Qué es un parito tan caliente? ¿Qué hay? ¿Esto qué es? La reina de la carne. Wow. Hormiga reina. Nunca he visto nada así. Debe estar enamorado de ella. Ok. No sé. La puta. Qué susto me da. Qué puto susto, loco. Qué puto susto. A ver, ya estamos aquí. ¿Esto es una piña? Ah, no. Coño. Vale. Ya tenemos la puerta. La violencia no es la solución para todo. El niño tome ese lacha. Oye, qué malo soy. Si el lacha me hacía falta para romper cosas. Ahora vamos a entrar aquí. Vale. Hay que poner la puerta. Vale. Ábrete, porque está cerrada. Yo te hice. Vale, pues no. Pues necesitamos la puta llave de mí. Vale. Y si le damos esto, a lo mejor lo entretenemos. No, no, no lo entretenemos. Quiero usar el lacha. Bueno, claro. Esto no lo he mirado así. Me da miedo mirarlo así. Por razones evidentes. ¿Qué coño es esto? Qué puto asco. Aquí en la casa de las piñas no puedo tomar las pastillas. No me dejo. No. Es que desde el móvil no veo nada. Creo que necesitas entrar al PC. Pero no estoy segura. Son las mismas setas de antes. ¿Por qué no hay nada? Ahora que lo pienso, tomo. No sé qué. Porque aquí... No me deja entrar aún. Bueno. Aquí. Necesito la... La llave. Y para conseguir la llave... Necesito el peine. Que lo tiene una rata. Y yo no he visto ninguna rata. Yo imaginaba que la rata... Estaría dentro del pozo. Farmear puntos. Sí. Hay que farmear puntitos. Bien. A lo mejor está aquí la llave. ¡Oh, mi...! ¡No! En una jaula dorada. En una jaula dorada. Contestión me he perdido, la verdad. La puta sombra esa. ¡Qué miedo me da! Vale. Acabo de pensar una cosa. ¿Y si le doy la carne? Vale, vale. Acabo de pensar una cosa. Aquí hay como un señor chungo medio muerto. Ups. ¿Y si pongo la carne? Aquí. Vale. Vale, vale. Ya no puedo coger nada mal, ¿no? Era un exterminador. Vale, vale, gente. Se me ha ocurrido por fin. Por poco que fuera, ya nunca sería tranquila. Exacto. Pero para que toque... Habría que gastar una pasta... Y un susto por pasta es worth it. No sé yo, eh. También se puede conseguir por pun. ¿Esto qué es? Terminador. ¡Ay, que no quería coger eso! Quería... Lo pongo aquí. Y ala. Que te den por culi. Ala, ya lo he cogido, ¿no? ¡Eh! ¿Qué le hago a esta señora? ¿No me ha dejado cogerlo? ¡Ay! Vale. ¡Ay, se le ha caído el hijo! Ala. ¡Hala! A tomar por culo, señora piña. Tengo tu droga. ¿Pero cuántos puntos le vas a poner? Ah, bueno, eso ya no lo sé. No lo he pensado. A ver, tampoco le voy a poner rollo a mil puntos porque... Saldría cada nada. Pero tampoco le voy a poner a cien mil. ¿Sabes? No sé, lo tengo que pensar. Algo que sea razonable. Ya tengo tu droga. Ala. Duerme, chiquito. Plaga. ¡Esto no es mi gato! Está puto ciego. Pero bueno, es la rata presumida que necesitaba a los estos. ¿Dónde está mi gato? Un poco, sí. Mi adorable gato. No tengo mucho precio a los gatos, ya sabes. A ver. Uno negro de grandes ojos amarillos intentó capturarme. Mi gato es negro. Sí. Espera, quizás el gato sea mi gato. Si es el mismo, él es quien tiene problemas ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Madre mía, que me va a enseñar de irse a mi gato. Vamos a seguir a la rata. Muchas gracias por el follow, Kaui. Bienvenido o bienvenida a la familia basurilla. Vamos a seguir a la rata. Necesito que me des el peine. No, no, no. Vale, vale. Hay algo más que puedes hacer por mí. Me tienes que dar el peine. Sí. ¿Puedes dármelo, por fa? Claro. Se ve a peinar. ¡Ay, qué morada! ¡Qué cookie! Pues ok. Ahora tenemos un peine. Un poco random, la verdad. Pon 20k o 30k. Que al final está reglando dinero de forma indirecta. Ya. Hola, Kaui. Ay, qué pena me da haber matado a escaracerda. Siento mucho escaracerda. Ahora no te hubiese matado. Ahora ya lo tienes. Una rata. No era mi gato. Ya, ya. Sí, sí. Pues ok. Anda, vamos a peinar a estos. ¿Puede parar de pasar la puta sombra esta? Me da mucho miedo. Ay, mira que contentos. ¿Cómo? Eran como liberulas o algo así. LOL. ¡Qué bonito! Vale, ya tengo la llave. Perfecto. Existen la sombra. Hola, estoy en mi descanso. Hola, Iván. ¿Qué te has perdido? Pues te lo contamos. Bastante rápido. Resulta que el escaracerdo no se haya comido a mi gato, sino que se haya comido a esta rata. Hemos salvado a la rata. Nos ha dado un peine con el que hemos desatado el pelo de unos señores que al final no eran señores, sino que eran libélulas. Y ahora vamos a entrar aquí. ¡La rata! No. No, mi gatito no ha sido porque mi gatito no está. Ya podemos entrar, por fin. No pinta muy bien, he de decir. Yulia te estaba preguntando por ti, ¿eh? Para que lo sepas. Ay, me da miedo entrar. Qué puertecita tan curiosa. Este símbolo me suena. Este símbolo zodiaco. ¿Es el de... No lo sé. ¿Y en medianoche? Ay, no, qué miedo. Ay, no, qué... What the fuck? Eso... ¿Es that el señor de Naruto? Bueno, un poco. Gracias.